Bueno, a este tiempo estábamos creando un proyecto que se llama Buscando la Rumba. ¿Buscando la rumba por qué? Porque nos dimos cuenta de algo. De que cada uno de nosotros, por lo menos mi generación, casi la mitad, están en diferentes países del mundo. Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, México, todos estos lugares. Y para mí es curioso, porque cada uno de nosotros salió con una riqueza hacia afuera y ninguno sabíamos que iba a pasar. Pero cada uno sí estaba consciente de lo que tenía adentro. Entonces cada uno de nosotros fuimos ubicando esa historia con la cual nosotros vinimos, cada uno en el lugar donde llegó. Y actualmente podemos decir que en cada lugar está pasando lo mismo en diferentes momentos, pero en el mismo tiempo. Así que en el mundo entero se está haciendo rumba, ¿entiendes? Y es increíble, porque todos la hacemos. Y en un momento a mí me gustaría que, bueno, con tanta tecnología como hay ahora que existe Skype, existen muchos medios como nosotros comunicando de esa manera, que podamos hacer una rumba todos juntos según cada uno desde el lugar del mundo en que esté. Porque aquí en los Estados Unidos, bueno, hay muchos estados donde se están haciendo muchas cosas importantes. Pero en el mundo entero en general yo creo que nuestra música ahora mismo está en sus mejores momentos. Y yo particularmente agradezco yo a todas esas personas que hoy a lo mejor ya no están con nosotros, pero le agradezco a todos esos rumberos por todo el trabajo tan importante que han hecho con esta historia. Porque si no fuese por ello, nosotros hoy no pudiésemos decir que tenemos este género. Así que yo particularmente le agradezco a mi abuela, Yeyita, por haberme enseñado toda esta historia. Y yo por sentir cómo me siento cuando toco rumba, cuando la bailo, cuando la canto. Yo creo que esto es un sentimiento que es de todos los cubanos, pero ya no es de nosotros los cubanos, porque ya a nosotros se nos fue de las manos. Yo creo que la rumba la siente el mundo entero. Y yo creo que lo que nosotros hacemos no es para nosotros, sino que es para el mundo. Más que nosotros la disfrutamos, pero yo creo que ya esto ya se nos fue de la mano. Yo creo que ya la rumba no es de nosotros, la rumba es del mundo. No, 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 no.